Bueno, ahora vamos a continuar con factor integrante, recordando lo que hicimos en la idea pasada. Tenemos esto, nuestro MDX como ahí, y ahora hay que fijarse que la original tiene que ir con una suma, en este caso tenemos una resta, así que cuando tomemos nuestro NX,Y tenemos que considerar S- ya, esto es una M. Entonces, sea nuestro M de X,Y igual dos veces 3Y más 2Y al cubo más 3X a la cuarta seno de X y nuestro N de X,Y igual menos 3X al cuadrado más 1 más 2Y al cuadrado. Tenemos que ver si la ecuación es exacta. Para eso, jugamos las derivadas parciales. Luego, nuestro DM a de Y vendría 100. Tendríamos esto con respecto a Y. Tendríamos 2 por, tendría acá 3, más 6Y al cuadrado. Esto lo escribimos, sería 6, factor de 1, más 2Y al cuadrado. Luego, lo mismo para nuestro N, va a ser igual a, menos 3, factor de X al cuadrado, más 1, más 2Y al cuadrado, y esto, menos 3X al cuadrado. Y esto, menos 3X al cuadrado, menos 3, menos 6Y al cuadrado, menos 6X al cuadrado. Vamos a tener, menos 9X al cuadrado, menos 6Y al cuadrado, y acá vamos a tener menos 3. factor de X al cuadrado, menos 3, y vamos a tener menos 3X al cuadrado, más 2Y al cuadrado, más 1. Luego, tenemos nuestro, ya, sacamos nuestra derivada parcial de M y sacamos nuestra derivada parcial con respecto a X. Tenemos que ver el factor integrante si depende de X o depende de Y. Para esto, veremos si depende de X. Para esto, usamos la fórmula que dijimos en la identidad pasada, que era 1 sobre N, el factor de M a di, menos de M a di, menos de M a di. Luego aplicaremos la integral, elevada a lo que nos da acá, a la integral de lo que nos da acá. Entonces, reemplazando, vamos a tener, 1 sobre, nuestro N que vale menos 3, X, X al cuadrado, más 1, más 2Y al cuadrado. Esto va a ser factor de, nuestro D, que sería acá, nos va a quedar 6, más 12Y al cuadrado, menos, nuestro N, que es lo que está acá, o sea, nos quedaría, más, 9X al cuadrado, más 6Y al cuadrado, y más 3. Resolviendo un poco más, nos va a quedar acá arriba, 9X al cuadrado, 2, 6 y 6 son 18, más 18Y al cuadrado, y 6 y 3 son 9, más 9, sobre, menos 3X, X al cuadrado, más 1, más 2Y al cuadrado. Simplificamos esto de acá arriba, puede ser por, menos 3, y nos va a quedar, 3X al cuadrado, más, más, no, perdón, vamos a factorizar por, 9, por 9, tendríamos, X al cuadrado, más 2Y al cuadrado, más 1, sobre, menos 3X, factor de, X al cuadrado, más 2Y al cuadrado, más 2Y al cuadrado, los mismos términos, se nos va, el 3, por lo tanto, entonces luego, estábamos viendo si dependía de X, por lo tanto tenemos un U, lo siento, no, nada que ver, por lo tanto vamos a tener, que esto va a ser igual, o sea, el 1, sobre N, factor de, de M, de Y, menos, de N, de X, tendría que ser igual a, menos 3, sobre X, ahora sí, aplicaremos nuestra fórmula, luego, U de X, vendrá de la siguiente fórmula, Euler, elevado a la integral, D, menos 3, sobre X, y esto de acá sería, Euler, menos 3, logaritmo natural de X, se va, que arriba, que sería 1, sobre X, al cubo, y este sería, mi factor integrante, y está correcto, porque estábamos buscando si solamente dependía de X. Bueno, continuando, habíamos encontrado entonces nuestro factor integrante, que era, que dependía de X, ¿cierto? Ya que nos dio solamente una función que depende de X. Ahora, vamos a multiplicar, por lo que teníamos acá, nuestro, M de X, si ustedes recuerdan, M de X, y nuestro, M de X, ¿ya? Al multiplicar por el factor integrante de cada una de estas, y hacer las derivadas parciales, debería dar la ecuación exacta, ¿ya? Entonces tendremos, tenemos, nuestro M, vamos a poner M gorrito, ¿ya? para que no se confundan con que es el mismo. Entonces vamos a tener, multiplicando, por nuestro factor integrante, vamos a tener, 2, factor de, 3, Y sobre, X cubo, más, 2, Y cubo, sobre, X cubo, Más, 3X, seno, de X, ¿ya? Y nuestro, M gorrito, sería igual, menos 3, menos 3, menos 3, vamos a utilizar estos dos puntos primero, vamos a tener, menos 3, X al cubo, menos, 3, menos, menos, 6, Y al cubo, ¿ya? Ahora sí vamos a multiplicar, por el, Q de X, ¿ya? vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener, menos 3, sobre, X cuadrado, menos, 6, Y cuadrado, sobre, X, Y cuadrado, Y cuadrado, y cuadrado, entonces, al tener, nuestro, M gorrito, y nuestro, N gorrito, le damos, tenemos acá, le damos, 6X, ah, me faltó acá, 6X, Y cuadrado, si me había equivocado, entonces, vamos a tener, ahora sí, menos 3, menos 3, sobre, X cuadrado, menos, 6, Y cuadrado, sobre, X cuadrado, ahí sí, entonces, este va a ser, N gorrito, si nosotros, ahora, hacemos, las derivadas parciales, van a dar, que la ecuación, es exacta, ¿ya? eso es el trabajo, de ustedes, yo voy a continuar, el ejercicio, entonces, sea, un F de X, como Y, tal que, con respecto a Y, va a ser igual, ahora, a mi N, a mi N gorrito, y, va a ser igual, a mi, M gorrito, ¿ya? entonces, primero, vamos a integrar, una de estas, vamos a integrar, el N, y es más fácil, porque acá tenemos seno, tenemos ahí una, integración por parte, entonces, vamos a integrar, esta de acá, F de X, como Y, va a ser igual, a la integral, entonces, de nuestro, N gorrito, sería esta de acá, que está multiplicada, recuerden, que fue multiplicada, por nuestro factor de integración, entonces, vamos a tener, menos 3, menos 3, X cuadrado, menos 6, y cuadrado, sobre, X cuadrado, y, más, un H, esto va a ser, con respecto, a Y, y más, un H, de X, entonces, integrando, nos va a quedar, que F, de X, como Y, va a ser igual, menos 3Y, acá vamos a tener, menos, 3Y, sobre, X cuadrado, y acá, vamos a tener, una especialidad, a Y al cubo, y bajo un tercio, nos va a quedar, menos, 2, menos 2 solamente, menos 2Y al cubo, X, cuadrado, más, nuestro, H, de X, luego, ¿qué hacemos? derivamos, derivamos, con respecto, a X, ¿cierto? que es lo que, que es lo que se llama, nuestra función, por lo tanto, vamos a tener, que de F, a de X, va a ser igual, a qué cosa, se me va a ir, me va a quedar, menos 3Y, por, esto nos quedaría, menos 2, sobre, X al cubo, menos, acá nos va a quedar, 2Y al cubo, por, menos 2, sobre, X al cubo, más, nuestra H prima, de X, ¿cierto? a ver, revisemos, derivamos la función de X, este se va, tenemos, menos 3, por, la derivada, de 1, sobre X al cuadrado, que sería, menos 2, X al cubo, menos, estaría aquí, entonces, ordenando un poco, nuestro, de F, a de X, nos va a quedar, 6, Y, sobre, X al cubo, y, vamos a tener, más, 4, Y al cubo, sobre, X al cubo, y más, nuestro, H prima, de X, pero, de F, a de X, es igual, a lo nuestro, M bonito, entonces, esto implica, que lo que tenemos acá, que H prima de X, más, 6, Y sobre, X al cubo, más, más, Y al cubo, sobre, X al cubo, va a ser igual, y nuestro, borrito, que sería, lo que está acá, entonces, sería, 6, Y, X al cubo, Y, 4, 4, 4, Y cubo, X al cubo, y, más, 6X, seno, de X, se va a esto y nos queda va a ser igual a 6x 6x seno de x ¿qué tenemos que hacer ahora? integrar vamos a borrar este lado de la pizarra entonces vamos a tener vamos a hacer la integral de este lado, ¿ya? tendríamos 6 la integral de x seno de x, ¿cierto? esto va a ser igual consumimos nuestro f de x igual a x nuestro f' de x igual a un dx igual al seno de x y la integral del seno que sería menos coseno de x ¿ya? por lo tanto sería 6 factor de cuando llegamos cruzado menos x coseno de x menos menos la integral de coseno de x por de x por lo tanto me va a quedar más la integral de coseno de x a de x esto implica esto implica que 6 veces la integral de x seno de x de x va a ser igual a 6 factor de la integral de coseno es seno menos x coseno de x luego más la constante es cierto luego entonces vamos a tener si integramos nuestro h' vamos a tener nuestro h de x va a ser igual a lo que tenemos acá 6 factor de seno de x menos x coseno de x más c con c con c pertenece a un centro ¿cierto? luego este h de x lo tengo que pasar a nuestra función que tenemos acá para finalmente entonces finalmente llevamos aquí la diarrea vamos a ponerla acá vamos a ponerla acá finalmente vamos a reemplazar nuestro h de x en esta ecuación de acá finalmente 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 nuestra solución va a ser nuestro f de x y va a ser igual a menos 3 y más 3 y sobre x cuadrado más 2 y al cubo sobre x cuadrado más 6 factor de seno de x menos x coseno de x y esto va a ser igual a c c en los y así es como termina el ejercicio 2 1 2 y y 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 0 1 1